Un paciente me pidió una carta de recomendación, si tenía, una recomendación para un par de gafas de leer. Pero no soy optometrista, esto es porque tengo lo del test ocular. Vale, esto ya lo dijiste. ¿Has venido por el mensaje? Sí, no veo por qué no. He estado muy ocupado últimamente con mis nuevos pacientes, pero... ¡Qué demonios! Ok, todo está preparado. ¡A drogarse! ¡Vamos para allá! Sollero también se hace de drogar, sí. Son tal para cual, por eso se llevan tan bien. Y le regala cuadros. ¡Oh! Esa vieja del otro... de la otra vez. Se olvidó algo, o de antes se olvidó algo. Me pregunto si todavía estará afuera. ¿Una vieja que ha venido antes? ¿Quién? ¡Gracias, querida! ¡Esta es mi pañuelo favorito! Estaba justo delante mío, así que... O eres tímida, ¿verdad? No soy tímida. ¿Qué está pasando aquí? Mi vecina habla maravillas de ti. Dice que tu medicina son las mejores que las que hay en los hospitales grandes. Es un alivio tener a una doctora tan distinguida justo aquí en la ciudad. En la zona de la ciudad, básicamente, porque es como que están en... como son medio pueblecicos los barrios. Pero bueno, nos volveremos a ver pronto. Nos volveremos a ver pronto. Ahora ya tienes tus... Ahora ya tienes tus regulares. Ya tienes a los parroquianos también. A los... A los viejetes estos que vienen, aunque no les pase nada. Mira, al hospital vamos, porque pues para echar la mañana. ¡Qué demonios! Bueno, ¿alguien es popular? Parece molesta. ¿Ha ocurrido algo? Vamos a... vamos ahí. Vamos... Vamos al hospital. A pasar el rato. Es como no vaya a ser que nos pase algo, ya estamos en el hospital allí. Por si acaso. Mira quién es popular, ¿eh? Gracias a ti. Hay mucha charla por la... Por la zona, vamos. Sobre mí. Hay mucha discusión sobre mí. Que empezó con la chica esa y su padre. Aparentemente han estado diciéndole a todo el mundo que pueda hacer estas medicinas y remedios increíbles. Pues para eso venimos. Drogas. Así que ahora el número de pacientes ha aumentado dramáticamente. Me va muy bien. Y eso... No me parece... Me parece mal. Culpa tuya. Veneno en las venas. No sé qué está pensando esta gente. He empezado a tener un montón de peticiones extrañas. Como ayer un paciente... Una paciente me pidió una compresa con olor agradable. Y el otro día tuve... Y el otro día tuve... Una petición por un... Por un... Por una... Una droga que sea... Digamos... Asesina de resfriados. Un... Acaba resfriados. Un... Destruye de resfriados, básicamente. Una droga como esa se merecería el premio Nobel. Otras peticiones han incluido... Tónicas para el cabello y para la piel. Incluso... Tuve que hacer una consulta sobre un gato. No es como si fuera una especie de... De genio. De doctora genio. Te lo estás pasando bien. Tú eres... Un genio. Una genio. Pero dame drogas baratas. Bájame el precio. Yo... Te doy toda la acera que quieras, pero... Tú... Hazme precio. ¿Eh? Me haces oferta. Te lo estás pasando bien. Oh, pero sí que eres una genio. Claro que sí, hombre. No. Todo esto está... Interfiriendo con mi... Progreso. Con mi investigación, básicamente. Solo estoy interesada en completar mi nueva droga. Pues vamos a ello. Ese... Es mi rol como la plaga. No estoy... Capacitada para todas estas... Todas estas otras cosas. Eres una masoca. Masoca. Te pega. Te pega el que ayudara al resto de gente o lo de la plaga. No estoy seguro a cuál te refieres, pero te pega. No eres honesta. Masoca. Masoquista, vamos. Te pega. O no eres honesta. Y dame notas musicales que no me estás dando ninguna. Después a lo mejor... Hay otra tía que también a lo mejor le molan las cosas estas, pero sí. Él es una masoquista. Hay algo de malo en ello. No digo eso. Nosotros venimos por nuestra propia voluntad a meternos drogas experimentales que a lo mejor nos matan y o nos producen dolores intensos. O sea que no estoy juzgando. Solo estoy diciendo los hechos. Pero una doctora de pueblo, de ciudad, de barrio, ¿eh? Ese tipo de... Estilo de vida. Ese tipo de profesión y estilo de vida. Podría ser... Podría haber sido posible para mí en una época, pero ahora... Oh sí, sobre esas pruebas clínicas. Con tantos nuevos pacientes está llevándome más tiempo a analizar los datos. Así que tendré que ponerme al día. Esta... Esta droga nueva... Está un poco... Es un poco más... Fuerte. Está un poco más en el lado de... De las drogas fuertes. Pero estoy seguro de que estarás bien. ¿Qué es más intensa, pijo? Que se va a liar parda. Siento que mi vínculo está aumentando. Y dame precio. Hazme precio. Y dame nuevas cosas. No me das nada. Pues me parece regular. Solo. ¿Eh? Te estoy trayendo clientes a casco porro. Hazme un descuento que no me haces. Parece que esa chica se va a recuperar por completo. El tratamiento parece que... Fue bueno para ella. Fue... Eh... Sí, que compatible con ella. Así que por lo menos puedo... Relajarme un poco por ahora. Con suerte será capaz de ir a la escuela pronto. Y ahora lo que íbamos. A drogarse. Drogas fuertes. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Estás... Excitado por nuestra... Por tu siguiente prueba clínica? Ya lo creo. ¿Estás bien entonces? Vamos a pasarlo bien. Sí señor. Siento que cooperar en la clínica me ha dado a Gaya solamente un punto. Vaya por Dios. No nos vendría mal a Gaya nivel 4. Aunque ahora mismo a Gaya es lo que más tenemos. Siempre podemos empezar más pronto entonces lo de la bolsita y el tío este. Gracias por tu duro trabajo. Los nuevos huecos de personas no están llenos pero por ahora tengo las personas que necesito creo. Así que no me hace falta. ¿Qué vamos a hacer sobre nuestro nuevo objetivo grande? El siguiente pez gordo. Bueno, esto ha sido repentino. Bueno, después de lo que dijo ese tío... Quedarnos sentados haciendo nada... Simplemente me cabrea. ¿De qué está...? Estás hablando de Akechi Kun, ¿verdad? Sé cómo te sientes. Ah, el detective de instituto. Sí. No se habla de otra cosa últimamente. Se nos ha olvidado ya Madarame. Ya hemos pasado a otro tema. Tendrá que callarse... Si cambiamos el corazón de otra persona. Tal vez. ¿Eso crees? Si no tengo la persona del político, puedo ir a por ella ahora. Si está el político y si vamos a hacer el político. Pero hoy es domingo y creo que va a estar también Kawakami. Así que el que queráis. Pero si hay alguna persona que no tengo, ya la cojo. ¿Eso crees? Venga, tienes que tener más confianza sobre este tipo de cosas. Sí. Apúntatelo. Tienes que tener más confianza sobre este tipo de cosas. Cuando le cambiemos el corazón al siguiente vais a estar todos... ¡Oh, Dios! ¿Habrá salido bien? ¿Habrá salido bien? Sí, sí ha salido bien. Como siempre sale bien. Y confianza tienes que tener ahora. Tu padre. Vais a estar todos... ¡Oh, Dios! No estoy seguro si habrá funcionado esta vez. ¿Habrá funcionado esta vez? ¡Claro que ha funcionado esta vez! Pero... Mencionó que la policía está empezando a movilizarse. De todas formas, no creo que debiéramos dejar a Ketchikun hacer lo que quiera. Este es el momento perfecto para encontrarnos y discutir nuestra estrategia de aquí en adelante. Encontrémonos en el refugio mañana. ¿Por qué? ¿Por qué mañana? Siguiente objetivo. El sitio de siempre. ¿Cómo que el sitio de siempre si he quedado contigo una vez? Este es el político hablando de él. Voy a dar una charla hoy en el sitio de siempre. ¿Estás libre? ¿Crees que podrías ayudar? Pues no lo sé. Ya te digo. Si no tengo tu persona, te voy a cogerla. Siguiente objetivo es la charla que hemos tenido ya. Tenemos político. Tenemos Sojiro. Del cual creo que tengo su persona. Tengo que mirar la televisión a lo mejor. Que siempre... Vamos a discutir los peligros que se acercan a nuestra ciudad. Desde que comenzó el año, las víctimas de las estafas han aumentado. Principalmente en el área metropolitana de Tokio. Un grupo enorme mafioso, se rumorea, que está detrás de estos incidentes de estafa. Pero un grupo mafioso. Me pregunto quién serán. Dejadme ver la tele de arriba a ver si hay hoy teletienda. Pero tengo los cuartos contados, pues. Hoy no hay teletienda. ¿Debía ser solo por la mañana? ¿Por qué algunas veces es por la mañana o por la tarde? ¿Qué más da? No son tanacas. Que le den. Bien, tenemos Sojiro y tenemos Yoshida. Tenemos Sojiro y tenemos Político. Porque no sabemos todavía el nombre del Político mucho. Pero Político, ¿por qué puedo ir al instituto por la noche? DVDs. ¿Por qué nadie alquila DVDs? Porque cuando va a ocurrir un evento dentro de poco no alquilo DVDs. Porque empiezan a pasar los días por el evento sin poder hacer nada y los DVDs no se pueden ver. Así que nada. Político. Político, político, político. Ok, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a por la persona. Que es del sol, ¿verdad? Pero puede ir al instituto por las noches y no sé por qué. Creo que no he ido nunca. No tienes tiempo para estar por ahí gambiteando. Tira para adentro. Ven acá para acá. Para asegurarnos. El sol. Es el sol. Pues no sé si tengo ninguna persona del sol para poder sacar. ¿Sabéis qué? A lo mejor debería entrenar a alguna persona. ¿Entreno a alguna persona que no me haga falta llevar conmigo mismo? Lennon Scythe sería buena para entrenar. Oni sería bueno para entrenar. Y la fuerza no me hace falta. Y creo que Oni ya tenía buenas debilidades elementales. Tenía ninguna que yo recuerde. Voy a entrenar a Oni. Si le pilla una más de fuerza, ¿por qué no? ¿Sabes? Te hace falta nivel 20 para la primera del sol. No tengo persona del sol. Pues por lo menos he hecho el viaje... Para algo. Entréname a Oni. Y ya luego vuelvo a por él. ¿Sabes? Pues eso. Porque... Que yo recuerde no me cuesta nada. ¿Me costaba dinero dejar a las personas? Espero que no. Ya lo descubriremos cuando sea demasiado tarde. Oni no tiene debilidades ya, pero puede conseguir nuevas fuerzas. No solamente no ser débil a nada, sino resistir ahí cosas a casco porro. Entonces, compendio. Compendio. Tenía la opción delante y he pasado de ella. El entrenamiento cambia las debilidades de las personas. Consigue nuevas fortalezas. O pierde debilidades. Del sol, entonces... La primera es de nivel 19, pero no me la he encontrado. Pues... Hasta aquí hemos llegado, yo creo. Voy a ver si puedo fusionar personas y justo tengo del sol. Con nivel 19. No. No tengo ninguna del sol, o sea que hemos hecho el panfilo. He dejado a Oni por lo menos por hacer algo. He dicho que no quería irme, sí, sí quería irme. ¿Puedo irme por aquí? Me voy. Lo que vamos a hacer entonces es ir sin persona y nada. Podría quedar con Sojiro, pero al fin y al cabo, como va a subir de nivel, no es una gran pérdida quedar hoy con el político. Así que quedamos con el político y punto. ¿Hay algún libro nuevo ya que estamos? ¡Ey! Nunca había mirado estos carteles, no sé por qué. Mira que están aquí enfrente. El signo de la tienda de libros tiene información de las publicaciones. Libro de historia de fantasmas para pasar el caluroso verano. No veo la correlación, pero sale el 1 de julio. Gracias por decírmelo. Vámonos por ahí. Sol y Luna no requieren persona. No, yo creo que he tenido quedadas genéricas con Luna, por lo menos, con este, o con el Sol, con el político. ¡Yosida! Muchos sufrís gravemente por este mundo distorsionado de disparidad. Por favor, saber que podéis dirigir vuestras críticas y vuestra rabia hacia mí. Y yo, Toranosuke y Yosida, algún día encontraré una forma de resolver, o de, sí, de resolver, de vuestras... Las cosas que os preocupan en Nagatacho, vamos. Vuestras preocupaciones. ¡Oh, pues es de Skun! ¿Cómo va la escuela? Ahí vamos. Estoy dando una charla hoy también. ¿Crees que puedes echarme una mano sujetando un puñetero cartel que qué demonios es esto, por amor de Dios? Sí, venga. Vamos a ello, entonces. ¿Puedes, por favor, sujetar la pancarta? ¿Sabes que hay stands de estos que lo atas con una cuerdecica, sabes? Como esto del... Para poner un parasol de estos, una sombrilla. Y tampoco tienes que tener a alguien sujetándola, por favor. Bueno, voy a darme una vuelta, sí, porque esto tiene pinta de aburridaco, a casco porro. No te guardo rencor por ello, gato. Házmelo saber cuando estés listo para que nos vayamos. Sí, pero mira cómo pasa de hacer aquí el moñas sujetando el cartelito. Pasarle estas enfermedades de la sociedad que hemos creado a la siguiente generación no está bien. Llevará tiempo para resolver este problema. Sin embargo, tenemos que empezar haciendo cambios pequeños. A pequeña escala. Eso es todo, eso es todo, amigos. Vale, todo eso está muy bien, pero en concreto, ¿cuáles cambios? ¿Y cómo? Yo solo digo que me estás vendiendo humo. Espero que hayas sacado algo útil de la charla de hoy. A pesar del tamaño de la audiencia, tienes que transmitir tus pensamientos como si estuvieras hablando uno a uno. A cara a cara, vamos. Por cierto, se me olvidó preguntarte la última vez que hablamos. ¿Por qué quieres volverte político? Es porque quiero vivir del cuento muchísimo. Pues quiero cambiar el mundo. Quiero mejorar mi forma de hablar. No estoy seguro. Cambiar el mundo. Hablar más mejor. Tener las mejores palabras. Como Trump. No estoy seguro. Y porque eres un enlace social y tampoco tengo así un interés grandísimo, no es una opción, pero también. Cambiar el mundo. Y por cambiar quiero decir dominar. Ambiguo, sin duda. Aunque. Aunque sea un poco ambiguo, sí. Ya, pero tu charla también ha sido ambigua y no te he dicho na. Bueno, estoy seguro de que podrás limar las impurezas. Podrás. Ya, ya entraremos en detalle. Según vayamos. ¿No me has dado puntos por decir la frase guays? Andy, veste a la porra. ¿Puedo preguntarte una pregunta más? ¿Qué clase de político quiere ser? Uno que se llene los bolsillos. Uno con convicción. Uno popular. Taná, 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 de ese tipo de popular. Efectivamente. Todavía no lo sé. Me ha dicho ambicioso y yo he dicho ambiguo. He leído ambiguo totalmente. ¿Ha dicho ambicioso? Puede que haya dicho ambicioso. En la anterior frase. Y yo creo que he leído ambiguo directamente porque he... A-M, ya está. Dejar de leer. He leído ambiguo totalmente en la palabra que ha dicho. Uno muy corrupto. Pero mucho, mucho. Convicción. Convicción es el más corrupto. Un puntito. Algo es algo. Las limosnas. Sí, que no se te olvide. Aunque lo importante es lo que hay dentro. Dentro de la saca. Cuanto más llena, mejor. Permíteme darte algún consejo. Si... Aspiras a meterte en política tienes que poseer... Una filosofía central. Ok. Es lo que ha dicho. No sé exactamente a qué se refiere. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Ya digo, llenarme los bolsillos. A dos manos. Llevarnos... A expuertas. Dinero a expuertas. Todo lo que haya. Pa' mí. Esa es el fundamento de una gran charla. De un gran discurso. Harías bien en recordarlo. Me ha sido... De... Eso ha sido de ayuda. Eso ya lo sabía. ¿O qué es lo que quiero? Con todo esto. ¿Qué es lo que queremos cumplir? Llevarnos... 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 Todos los dineros. Eso ha sido de ayuda. Eso ya lo sabía. ¿O qué es lo que yo quiero cumplir? ¿Cuál es mi objetivo con todo esto? Aparte de llevármelo muerto. Eso ha sido de ayuda. Gracias. Lo tendré en cuenta cuando meta la mano en bolsillos ajenos. Estoy contento. Por cierto, mi filosofía es... Nunca te rindas hasta que se oiga tu voz. Transmite tu mensaje... No, pero... Sí, harás que tu mensaje llegue a través de tenazmente. Transmitiendo tus... Transmitir... Sí, transmitir tenazmente tus pensamientos a la audiencia. Tengo un punto de vista firme. Y comunicarlo claramente... Esa es la primera regla de la negociación. Ya no recuerdo de qué estábamos hablando, pero buen trabajo, Yoshida. Dame... Súbeme el nivel. ¡Ajá! Aquí me tienes reviviendo... Mi... Mi espíritu de lucha que tenía cuando me volví político por primera vez. Yoshida me explicó las bases de dar una charla... O darme la charla, que esa es otra. Distinta la diferencia, es sutil, pero significativa. Siento que mi vínculo con él está aumentando. Y porque efectivamente nos ha dado la charla muchísimo. Diplomacia. Ocasionalmente pedir más dinero o objetos en las negociaciones. Lo que yo decía. Llevarse los cuartos. Hacer así. ¡Oí va! No lo has visto. Y ahora está en mi bolsillo. ¿Qué cosas? Diplomacia que lo llaman. ¡Vete a todos por culo de aquí! ¡Corruptora! Ah, lo mismo de antes, pero dicho por él. Tienen razón. No, soy bueno. No valgo para nada, básicamente. Mis disculpas. Hemos terminado por hoy. Siento que aprender a darle a la lengua me ha mejorado el encanto. Estupendillo. Tres puntos es bastante. Sube. No sube. Mal. Me da encanto quedar con el politicucho. A la gente le van los políticos. Gracias por todo el trabajo. Nos vemos la próxima vez. Pero gracias al político ahora podemos pedirle más pasta o objetos mejores a los enemigos. Guay. Tres puntos está bien. Está bastante bien. De encanto. No recordaba que me daba encanto, pero eso se paga solo. Tres puntos es bueno. Oye, me estás siguiendo. Encontrarnos tantas veces de casualidad no funciona. Y te voy a decir una cosa. El maletín con la A, de verdad. El maletín con la A. ¿De dónde te has escapado? Por amor de Dios. Es que no puedo no verlo. Parece. Es que además el estilo de maletín parece el premio de estos de los combates de lucha libre. De estos cuando tienen que coger el maletín. ¡Uy! El maletín tiene el maletín. Es que es muy ridículo. Encanto. Qué casualidad encontrarnos aquí. Ya ves. Pero es el mismo maletín este metálico. Que yo creo que en la vida real no se usa. Lo tienen nada más que para eso. Es probable. Pensaba que utilizáramos la misma estación. Encontrarnos aquí tiene que ser el destino. O puede que pida una orden de alejamiento. Porque hay muchos encuentros casuales aquí que no me estoy terminando de creer. Entre tú y la otra, ¿sabes? Que también me está espiando. Pero lo suyo es oficial. ¿Cómo te va? No está mal. No va mal. La cosa va así. Así vamos. Tirandillo. O tengo sueño. No está mal. O tengo sueño. Estas horas de despertarse no deberían ser legales. ¿Cómo te va? Pues tengo sueño. ¿Qué quieres que te diga? ¿Te quedaste esta tarde? ¿Estás bien? Me te da en tu vida. ¡Ja! Me gusta esa respuesta. Es honesta. Y mantiene. Hace que continúe la conversación. Sí, la mantiene el ritmo de la conversación. Tío, no me hagas esa pausa de la conversación. Porque ahora ya la has roto totalmente. Me han estado entrevistando mucho últimamente. Así que... Me he estado preguntando cómo responder a ese tipo de preguntas. Supongo que lo mejor es simplemente ser uno mismo. Y decir lo que piensas. Me ha dado mucho de lo que pensar. Si yo solamente he dicho que tengo sueño. Te estás montando un mundo de un grano de arena. Bueno. Si no es demasiado... Si no es demasiada molestia. ¿Puedo hablar contigo alguna otra vez? No tienes tampoco por qué preguntarlo, hombre. Tú hablas. ¡Hablas! Y ya, si eso te contestó, ¿no? Anda, mira. Usimaru, ¿estás seguro de que no eres Tora? Tú también. Tienes la cara parecida. Así en general. Que es como Superman. Por las mañanas se ponen las gafas y es Clark Kent. Pues lo mismo. Es una posibilidad. Luego tenemos que investigarla. Así que... Les di... Un billete en la... En el supermercado. Básicamente en la tienda de... Cosicas. En el supermercado. En el mercado. Y me dijeron que no aceptan moneda extranjera. Pero lo que les di fue... Una nota bancaria japonesa. Legal, vamos. Original. No me digáis... Que la gente... Les di, vamos, moneda legal japonesa. No me digáis que la gente joven estos días no saben... ¿Quién es Hirobumi Ito? Pues no. No te voy a mentir. Pero como me vas a preguntar ahora a mí... Ya te contesto. Con lo que me invente, vamos. Me da... Miedo pensar que esta sea la gente que va a soportar la economía japonesa en el futuro. Espero que todos sepáis... Conozcáis bien vuestras cosas. Aquí hay... Una pregunta para asegurarse. Y... A mí, como no parece otra forma. ¿Polleces? El mosquito está por aquí dando vueltas de vez en cuando. Cuando se aburre, pasa. El papel, moneda... Es entrega... Lo reparte el Banco de Japón. Pero... ¿Quién? Las monedas. El gobierno. El Banco de Japón también. El Banco de los Niños. O la Unión de Crédito. O el Banco de Sangre. O el de Esperma. ¿Por qué no? Gobierno. Banco de Japón. Banco de los Niños. La Unión de Crédito. Lo que quiera que sea. Cosas. El... Gobierno. Creo que era correcta. ¡Eso es! Al contrario del papel, moneda. Las monedas las reparte el gobierno. Están... Sí. Originalmente, el gobierno hacía tanto las monedas como el papel, moneda. Sin embargo, con la habilidad de... Crear tanto dinero como querían, la economía se volvió un caos. Una organización independiente, en este caso el Banco de Japón, Ha sido el encargado de imprimir el papel, moneda, desde entonces. Los billetacos, vamos. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Tú sabías eso? Yo no tenía ni idea. Tal vez sea, en realidad, sea listo. Nos tenía engañados a todos. ¡Oh, no! La persona está mirando. ¡Wow! Tienes que ser realmente listo para elegir una opción de entre cuatro. Y que suene la flauta por casualidad. Pronto, la inteligencia tiene que subir. No le puede quedar mucho. Todo lo que sea billetes y dinero, constante y sonante, en general, lo tenemos dominado. No te preocupes. Las monedas, que no tienen tanto impacto en la economía, todavía las produce el gobierno. No puedes... No puedes confiar en un imbécil que vigile tus finanzas. Lo mejor, a lo más que pueden aspirar es a manejar el cambio, la calderilla. Claro que sí. Confianza en el sistema. Ser capaz de tener tanto dinero como quieras, cuando quieras. Espero que el siguiente palacio sea un sitio increíble como ese. Pues ahora que lo dices... Más menos.